Hola chicos, ahora hago la segunda parte y... no, doblebo, doblebo... ahaha... bueno este juego solo tiene que buscar en.. en play store valera games les aparecerá un juego con un name y les aparecerá cualquiera de los juegos, cualquiera de los juegos, si que tendrá nombres en garabajos o algo asi de otro idioma pero tendrá que tocarlo y ahi apretar valera games y les aparecerá todo ese juego y ahi tendrán que tocar cualquiera de esos pero van a encontrar al juego este aquí tengo que tocarlo en la noche dos pero si hay que tener tres o en la noche dos y la tres si va a estar solo en quien se quiere solo se lo mantiene pero no me he hecho flashear no me he hecho flashear entonces por eso no voy a usar la linterna Nunca he visto ninguno de los Jamses, así que si luego me pasamos esta noche me haría mostrar. Aunque nunca los voy a ver. ¿Qué no se lo hago ahora? Tengo que me atrapa, checo aquí. Uy, 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 que me atrapa, me atrapa el piru, me atrapa un poco, un poco, no hace nada, no hace nada, chica y todo está ahí, y yo no hago nada y no me matan, no me matan. ¿Qué es esto? ¿No tiene Jamses los animatrónicos? ¿O qué? ¿Y Bonnie no se va? ¿La chica se fue? ¡Soyito! Y Bonnie se queda ahí, no me atrapa, no hace nada. ¿Por qué no hace nada Bonnie? Ahora sí, no hay sol. Puxi me atrapa, ¿se lo dejó? Eh, Bonnie, Bonnie no me hace nada. No me hace nada Bonnie. Pero Bonnie, ¿qué te pasa? Pero Bonnie, ¿qué te pasa? No me hace nada. O sea, ¿no tiene Jamses los animatrónicos? ¿O acaso no se puede perder en ninguna noche? Eh, ¿qué es esto? ¡Wey! Si no quiero jugar no van a poder perder ninguna vez. Pero bueno, tal vez... A ver, veamos qué pasa si no... Si dejo que... ¡Ae! ¡Ae! ¡Ya me cansé Bonnie! ¡Venime! ¡Vení! ¿Y si es como que yo lo estoy mirando? ¡Ay, Dios! Por eso, ¿qué te pasa? No entiendo nada. O sea, no entiendo nada. No entiendo, no entiendo, che. Chica se metió, chica se metió, chica se metió, chica se metió, me va a matar en cualquier momento. Se metió en la casa. Chica ya salió de ahí. Así que eso pasa. Eso pasa, señor, chica. Se mete a la casa y le va a matar. Pero aún no me mató. No me mató. No me mató, chica. No me lo creo. Ahí se ve, dice chica se metió, pero bueno, se me escapó. Se escapó de ir a un flash. Este, a veces de diferente forma, Foxy. Pues, yo he cumplido de policía y él estaba justo acá. Bueno, chica. ¿Me matas o no? ¿Me matas o no? Ya quiero escuchar. ¿Y ya qué? ¿Ya qué? ¿Que no me mató, chica? ¿Para qué se mete? ¿Para qué se mete, chica? Si no me hace nada. Si no me va a hacer nada. Es imposible perder en este juego, ¿o qué? No, yo se metió la casa, ¿y qué? No me hace nada. No me hace nada. No me hace nada. ¿No me hace nada? No me hace nada. ¡Maldito! se dejó un cavox y me maté ¡Ahora, señor! ¡Cállame! ¿Qué por qué no lo hacen más, señor? Gracias por ver el video. No, no sé nada. Bueno, ya voy a ver el último video con un cacao de noche cuando me maten. Aquí no pasa nada. Aquí no me mata a ningún modo. Tiene que checar el veriste ahí. No me mata. No me mata. No me mata. Che, ¿qué pasó? No me mata. ¿Qué tiene? Seguí aquí. ¿No ven? ¿No hace algo? ¿No hace algo? No, no hace nada. No te hace nada. En algún momento voy a recibir un jumpster. Ok. Estaría mejor que mejorar. Esto es muy bueno, muy buenos los diseños, boxeo, se da un poco más, más mejorado porque parece un dibujito animado en la ventana, pero bueno, esto es increíble, míralo, míralo a Freddy, a Freddy está increíble, le falta boca, voy a mirar a todos, me encanta, me gusta, me gusta este juego, chicos, me despido, si les gusta este juego, no pueden ir a la batiz, solamente busquen en playstation, va a llegar a más